El anillo se está cerrando El anillo se mueve Tío, por favor, tan difícil es pillarme una Mozambique con bala, tío Necesito munición de escopeta Yo no lo he dicho de momento Otro pelotón a esta donde Seguro que serían buenos amigos Llega un pack de supervivencia De la capital, está cerca de mi casa, tío Cádiz, la capital, a mí me gusta, tío Muy chiquitita, muy... Muy tranquila Te la recorres fácil, tiene todo muy cerca La playita Andando no te creas que no te la recorres, eh Hombre, pero... La zona... Pero el autobús... Te la recorres fácilmente, ahí hay de todo en todos lados Yo qué sé, yo estuve hace un año por ahí, a las siete y media Y digo, po, verás tú esta noche Yo he intentado tres veces ver los anillos del poder Pero es que... Malísima ella Es horrible No te dan ganas de seguir viéndola, tío Es un sinsentido esa serie Vamos, yo... Aunque no lo parezca, soy informático, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno Pero vamos, vamos a hacer un foro O sea, un CMS de foro Para crear foros Vamos, yo creo que es ese el que usa Pues el aspecto que tiene y el que... Antiguamente es el que siempre se ha usado El que se puso de moda en sus años Tío, qué coño es la estadística, el registro que se llama la belleza, tío ¿La belleza? ¿Cómo que es la belleza? Tío, te lo juro es que tengo en todas las leyes un registro que se llama la belleza Y te juro que no tengo ni idea qué es Esos son... Sí, no, algo No, no, un registro Es un registro O sea, de... Tengo 1.363 No, 1.363 no tengo 1.500... 1.500 de aquí No sé, tío ¿Cuántos años vais jugando a esto, tío? ¿Desde que salió? Yo desde que salió, pero no he jugado seguido Yo jugaba un... Un par de meses, a lo mejor Y lo dejaba... No sé, no... ¿Qué pasó?